Vamos. Nunca dudes de mi fe, mi fe, mi fe, mi fe, mi fe. El dolor es parte de la vida, pero ¿qué hacemos las personas a las que nos duele vivir? Los que perdimos algún ser querido y nadie llena ese vacío por más que haya en otro mí. Y te juro que por ti no me desvío, que casi ni sonrío y en la noche sienta frío. Te prometo que siempre voy a estar luchando por lo mío, pa' llenar ese vacío y para no meterme en lío. Como mucho que haya en el barrio, los disparos suenan a diario. Un futuro es necesario, no hay fecha pa' ser feliz en el calendario. Me estoy volviendo loco, todo me salve a por. Y no sé qué hacer pa' volver, el que podrás y volvete a ver, nunca dudes de mi fe, mi fe. ¡Aplausos! Y no sé qué hacer pa' volver, nunca dudes de mi fe. ¡Aplausos! ¡Aplausos!